Bienvenidos, esto es solo una vuelta más. Se volvió a tensar, pero muy fuerte, la relación entre Milley, entre el Ejecutivo y, por supuesto, el Congreso. Estoy tentado a decir Milley y la política, porque él piensa en estos términos. La política, el Congreso, es más o menos algo sin discriminar. Pero gran parte, es cierto, del arco político votó muy fuerte en contra de algo que Milley no quería, que es que le cambien la fórmula de cómo pagar las jubilaciones. Bueno, vean ustedes, ¿recuerdan que hace algunas semanas parecía que se había suavizado la relación entre Milley, los diputados que habían dado la media sanción a la ley de bases? ¿Se acuerdan que él había aflojado con los epítetos? Parecía que había, que la veía, que veía que el Congreso, y el Congreso veía que Milley, podían tener un esquema de colaboración. Todo eso, afuera, volvió la tensión máxima. ¿Se acuerdan cuando Milley le había agradecido a los diputados? Bueno, yo quiero que ustedes vean en forma de dibujo cómo está la relación hoy. Observen, por favor. Representación gráfica de cómo está la relación. Si corremos el graf, ustedes van a ver que está el león, la motosierra, y volvieron las ratas. Las ratas de la política que lo único que quieren es comerse el queso, que es el dinero. Volvió a caracterizar a los diputados, en este caso, como ratas. En una época eran mis queridos ratoncitos, ratatuil, eran esos simpáticos ratoncitos que iban a cocinar con los ingredientes, la ley base. Bueno, hoy son ratas, dejaron de ser los queridísimos ratoncitos. Volvió a la tensión máxima. Tanto es así que quiero compartir, si está, el comunicado de la agencia de la presidencia, donde los manda al frente tremendamente, los expone, dice que se aumentaron el sueldo 80% y después votaron en contra del equilibrio fiscal mezquinamente. Es decir, otra vez están yendo a full. Ahí tienen el comunicado. Yo solamente les voy a compartir un párrafo, porque la oficina del presidente ratifica que el presidente de mi ley vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la Argentina. Y observen esto. Esta madrugada, tras aumentarse el 80% del salario, diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido con el objetivo de reinsertar al país en la senda de la decadencia. Sigue, sigue la caracterización, por supuesto, la descalificación de todos los diputados. Y yo quiero cerrar esta intro con la siguiente observación. Hasta ahí vos decís, ¿cuál es la novedad? Una escalada más en la tensión de mi ley con la política. Bueno, hay una novedad. ¿Qué es que votaron en contra más de los que el gobierno? Es decir, más de los que mi ley hubiera supuesto. Vieron que mi ley piensa que hay oposición amiga o dialoguista. Bueno, parece que determinados temas encuentra la oposición ni tan amiga ni tan dialoguista. Tanto es así que el veto de mi ley, si lo ejecuta, podría tener una especie de contraveto. El veto del veto. Si juntan dos tercios de diputados o eventualmente de senadores, dejan sin efecto el veto. Y esta es la novedad política. ¿Por qué? Porque hasta ahora mi ley venía diciendo, con este gesto incluso de displicencia. Miren, si a mí la política no me acompaña en el Congreso, los desafío en las urnas en 2025. La economía tiene un rumbo igual. El equilibrio lo manejamos igual con nuestras medidas del Ejecutivo. Sigan jodiendo ahí en el Congreso, yo puedo solo sin ustedes. ¿Cuál es la novedad? Si veta lo que para mi ley es comprometido, que pone en riesgo, dice él, el equilibrio fiscal, el Congreso puede contraatacar y dejar sin efecto el veto de él. El veto del veto. Última información para mi ley preocupante. Era previsible que el kirchnerismo, que la izquierda, que una parte del peronismo, votaran a favor de la reforma de esta fórmula jubilatoria. La sorpresa es que hubo ausencias incluso en los amigos íntimos, en el PRO. Vean estos números finales de esta introducción, por favor. 16 ausencias en total. Mirá vos, en una votación clave, 7 fueron del PRO. ¿Carne y uña? Parece que carne y uña sí, pero no siempre. Atención con este número. Dato mata relato. Bienvenidos. Pablo de León, ¿cómo estás? Jessica Bossi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Yo te apuro, soy un corresponsal extranjero. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo cambia la política argentina? Sí, por primera vez funciona una sociedad que incluye a radicales, a kirchneristas, a bloques provinciales, a intermedios, a excepción del oficialismo, que es la libertad avanza, y un puñadito del PRO. Bueno, eso es la primera vez que se une todo y le da al gobierno un golpe legislativo, un revés legislativo. Y el desafío es que el arma que tiene el presidente, que es el veto, que dicen, bueno, es un resabio monárquico, porque de alguna manera lo es, quizá tiene un antídoto y ese poder de fuego no es tan fuerte como se preveía. Bien. ¿Y qué pasa para vos esto, Pablo? A ver, en ese comunicado que vos leías recién, también él dice que él renuncia, ante el ANSES, a recibir una jubilación de privilegio cuando deje de ser presidente. ¿Qué hace? Se pelea con Pichetto, un dialoguista, alguien que le pueda acercar peronismo. Y entre las ausencias del PRO, veamos la situación entre Javier Milei y Mauricio Macri, que hoy está absolutamente fría y desde el sector de Macri el mensaje fue, hasta la ley bases en diputados estamos, votamos. A partir de ahora no, no votamos cualquier cosa, no acompañamos cualquier cosa. Y acá aparece esta discusión de la pérdida de esos nueve puntos del mes de enero de la inflación con un público importante para cualquier fuerza política, que son los jubilados, que claramente son los grandes perdedores de este ajuste. Quiero invitarlos a ver una ópera, se llama Tres Carajos. Así dijo Javier Milei que resolvería las cosas. Han visto lo que son los degenerados fiscales en acción anoche. Así que miren lo que es esta pelea. Pero a diferencia de otros que con ajustes de medio punto del PBI terminaron volando por los aires, nosotros hicimos el ajuste de D7 y estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea. Y cada vez que los degenerados fiscales... Y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta alcanzar. Les voy a vetar todo. Me importa tres carajos. Tres, no dos ni uno. ¿Por qué es importante esto? Porque Milei le está hablando al señor mercado, que es importante porque mueve, por ejemplo, los números de la economía, los dólares financieros, la inquietud, el riesgo país. Le está diciendo, riesgo país, no subas. Yo me encargo de frenar a los degenerados fiscales. Yo puedo encargarme desde el veto. La novedad es la que venimos mencionando. Sí. Que el veto existe, el veto, el antídoto. Dale. Sí, y que sea usado. Hoy hablaba con un senador porque esto que pasó anoche tiene implicancias en distintos lugares y en el Senado de la Nación también. Y este senador, que va a aprobar, que no es oficialista, pero en sus planes está a aprobar, aunque con alguna diferencia la ley base, me decía, ojo con esto. Porque el mensaje es, se le empiezan a animar. Hace dos meses el kirchnerismo con los radicales votando juntos era más difícil. De hecho, Lustó tuvo un costo político por lo que hizo en el Senado de la Nación. Entonces, la sensación es que esto puede tener algún efecto cadena y que esto de alguna manera traba la negociación por la ley base, que hasta ahora, hasta hace un ratito, la intención era sesión el miércoles o jueves de la semana que viene. Falta poco y todavía no están los votos. Algunos senadores dicen, che, pero Milani no digas que vas a vetar el tema de los jubilados cuando nosotros estamos en medio de una negociación. ¿Por qué no va por otro camino? Porque esto pone ruido. Poner ruido y recuerden que detrás de todo diputado y de todo senador hay un ser humano que también se puede sensibilizar con los agravios y muchos te dicen, te la hace difícil cuando nos agravió. Ese es el estilo Milani, ya era en la campaña. Hace 10.000 años, o sea, la semana pasada, así corre el tiempo en la Argentina, Guillermo Franco tenía, era condecorado casi simbólicamente porque había agilizado las negociaciones en el Congreso y parecía que la ley bases volvía amablemente a diputados, estaba negociando, y la palabra maldita, cediendo un poco, y se podía ceder y estaba todo bien, y así es la vida y la política. Bueno, hoy un pasito para adelante, un pasito para atrás. Igual eso muestra cómo es este gobierno, porque mientras pasaba esto, que Milani desde una tribuna les decía, de generados fiscales, y en el dibujo les decía ratas, Guillermo Franco, ¿qué hacía? Se juntaba con tres gobernadores, con Martín Yallora, con Ignacio Torres, el cordobés y el chubutense, que no son gente fácil para el gobierno. Después está Rolando Figueroa en Neuquino, que es un poquito más permeable, habitualmente son votos que están en el oficialismo. Pero hoy, francos, ¿qué volvió a hacer? Lo que tiene que hacer este gobierno, un gobierno sin número legislativo, y a cinco días de cumplir seis meses de gobierno y ni una ley aprobada. Jubilaciones de privilegio. ¿Hay algo más urticante? Que vos te enteres que están cobrando seis, ocho, nueve millones, que el retroactivo, que van con su carretilla, porque además van con su carretilla, salvo que lo cambien a dólares. Digo, es muy irritante. De mi ley, me parece a mí, con un buen tino, está intentando ponerle un freno a las jubilaciones de privilegio, sobre todo presidenciales, que han sido escandalosas. Y en ese contexto se enfrentó de modo directo con Pichetto, que como bien decía Pablo de León, oportunamente puede ser una polea de transmisión que le sirva, puede ser un socio eventual estratégico de mi ley. Quiero que vean de qué modo, incluso casi personal, va mi ley contra Miguel Ángel Pichetto. Dale. Un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Dio algo, digamos, a lo cual yo dije que vamos a renunciar. Y además, como es un derecho adquirido, no es que voy a estar tocando a los que están atrás, sino que en realidad toca solamente desde mi persona hacia adelante. ¿Y por qué es importante esto? Miren, yo puedo llegar a estar cuatro años, o puedo estar ocho años, si todo sale muy bien, pero ¿saben qué? Después, ¿qué hago una vez que termino con esto? Voy a tener que salir a laburar. Y entonces, no, que hagan cualquier cosa total, tienen un seguro. ¿Qué seguro? Se le terminó el seguro a la casta. Digamos, si hacen mal, después de hacer las cosas desastrosamente mal, que se caguen de hambre por ser una mierda. Muy bien, ahí está mi ley jugando fuerte en un momento en que después va a haber que reconstruir el vínculo porque se necesitan las leyes para que los cambios perduren, salgan primero y perduren después. Pero acá hay un tema que a mí me parece que es importante con los temas que venimos a hablar en la semana, que es el gobierno necesita correr el eje del tema alimentos y del tema de Petovelo. Mi ley necesita correr la discusión de que Petovelo está harta y se quiere ir del gobierno y él la está frenando como puede. Él necesita correr eso. Entonces, volver a poner a la casta y volver a hablar de qué veta lo que vota el radicalismo con el kirchnerismo entra bien en lo que estamos hablando, la necesidad de que el año que viene la elección legislativa él sume músculo y sube diputados y senadores. Bien, yo creo que cuando se habla de la elección del año que viene no sé qué les pasa a ustedes en sus casas, pero si esos faltan 100 años. Pasa rápido. Yo para mí, de acá puede pasar 100 mil años. Siempre los gobiernos están en campaña. Alguien puede decir, che, el año... Apenas podemos futurizar el fin de largo. ¿Cuándo caen dos feriados? Eso es la futurización máxima. Voy a decir algo muy antipopular. La política está pensando, y está bien que no todo el mundo, pero alguien piense en las listas del año que viene, los candidatos del año que viene, porque acá se está viendo, para gobernar, tenés que tener una estructura, aunque suene horroroso, una estructura de legisladores. El año que viene no se eligen cargos ejecutivos, pero sí en las legislaturas provinciales, sí en el Congreso Nacional, y sin esa fuerza no gobernás o tenés problemas como los que está teniendo ahora mi ley para sacar leyes. Respecto al tema alimentos, por supuesto que falta tiempo para saber si es una bala, entre comillas, que le entró o no al gobierno, pero el tema sigue. Primero, porque hoy una decisión del fiscal Ramiro González de avanzar con la investigación por los contratos, estos que denunció la propia Petrobelo, que es una caja de Pandora, y por otro lado, porque hoy lo que definió por la tarde la Comisión de Acción Social es citarla a la Ministra de Capital Humano para el martes de la semana que viene. Vean ustedes. Sí, hay un anuncio que hace por redes sociales, Germán Martínez, que es el presidente del bloque Unión por la Patria, dice, muy importante y urgente, la Ministra de Capital Humano fue citada a la Comisión de Salud y Acción Social de Diputados, la convocatoria es para el martes 11 de junio a las 13.30. Voy a hacer una aclaración. Petrobelo puede no ir, no es una intimación, no es una interpelación que eso se tiene que votar en el recinto, pero esto se decidió con voto entre la abolición hoy. Pero vos me dirás, ¿cómo? Del espacio político que más pobres fabricó en los últimos 16 años de los 20 desde 2003, ¿ahora reclama porque los alimentos no fueron en tiempo y forma acumulados o almacenados para esos pobres que ellos mismos fabricaron? Es decir, como medio de una ironía del destino que la fábrica de pobres reclame los alimentos para pobres. Aún así tienen derecho. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente hubo mala praxis en la distribución de alimentos y la gente que necesita, necesita y no puede especular quién lo fabricó y quién distribuye. Tiene que llegar el alimento. Lo que pasa es que choca, es un golpe en los ojos ver un tuit de gente que nunca quiso cambiar ni una coma, ni un párrafo de ni la legislación laboral, la mitad o más de la Argentina trabajando en negro, la pobreza subiendo. Nunca quisieron sacar un solo candado de la economía y nos trajeron hasta acá. Igual al gobierno le viene bárbaro pelearse con Germán Martínez, con el kirchnerismo y con todo eso. Me parece que el problema lo tiene, por ejemplo, lo que la justicia le pidió y la Cámara Federal le dice no me presentaron el plan de cómo repartir los alimentos, la leche en polvo ya está, ya fue. Ahora, ¿cómo reparten los alimentos? Acá hay un tema que la justicia le está pidiendo explicaciones sobre algo que es sensible, que está hablando y desnudando, vuelvo a decir, el lío que tiene el gobierno con todo lo que pasa en el superministerio de Capital Humano y una ministra que se quiere ir del gobierno. Bien, fíjense lo último que dijo Pablo de León, es que la ironía del destino, hace una semana, la libertad avanza en el campo de juego, estaba atacando y lo tenía contra el arco, al kirchnerismo, a la izquierda, a la distribución corrupta, a la extorsión. ¿Se acuerdan de todo eso que mostramos y que siguen apareciendo datos? Corte, una semana después, el gobierno se está defendiendo de que le están metiendo goles con este tema, también por su propia mala praxis. Pero quiero volver una pantalla para atrás con un tema que es, ¿vos te acordás, te pido a vos que en tu casa, si tenés memoria, si te gusta la política, ¿vos recordás presidentes que vetaron y después el Congreso les anuló el veto? Es decir, una muestra también de debilidad. Yo no me acordaba. Jessica fue al archivo. Por eso tenemos la pista de Jessica. Es cierto, estuve dándome un baño de historia hoy para reconstruir algo que nos queda muy lejano, que es básicamente cuánto vetaron cada uno de los presidentes desde el 83 hasta hoy y si existió alguna vez esta cuestión del Congreso haciendo uso de su potestad de insistir con su ley y ganarle la pulseada al Poder Ejecutivo. Así que arranquemos con el gobierno de Alfonsín. Vean. Veamos los números. Bueno, Alfonsín, 49 vetos en su mandato y el Congreso anuló uno. Él veto 49 leyes que le sancionaron, que no le apetecieron, uno se lo dieron vuelta. Sí, uno. Uno. Me impresionó Menem porque lo imaginaba con un respaldo peronista muy fuerte. Menem, 195 vetos, un número alto, son dos mandatos, el volumen de leyes también que metió Menem fue altísimo y el Congreso anuló 30, es un montón y no lo recordamos como algo dramático. Cuando digo los vetos son vetos, totales y parciales, muchas veces pasa que un presidente veta un artículo, algo que es muy menor y que la verdad no termina siendo un problema nacional. Lo que pasa es que gobernó con mayoría y todo el poder y la corte a favor. No temblaba el gobierno, no lo ponía en riesgo, no lo movía. Es que le vetaran los vetos, no lo modificaba. No, pero en un momento este número se explica porque dentro del propio peronismo había una pelea muy fuerte y eso también generaba esta rispidez y por eso vemos la insistencia del Congreso de la Nación en estos 30 vetos. ¿Quién sabe? Adelantemos. A ver, Fernando de la Rúa, Fernando de la Rúa breve fue el gobierno, 46 vetos y el Congreso le anuló 5. Esto es alto teniendo en cuenta que fueron dos años. Exactamente. Solamente. Y una referencia general, las leyes que terminaron siendo vetadas por los presidentes, el denominador común, tenían que ver con cuestiones económicas y tributarias. Y está claro que sea así, porque un presidente también debe tener la potestad para dictar su propia política económica más allá del Congreso. Sigamos. Dualde, cortito, 37 vetos. Le anularon 3. Sí, el Congreso le anuló 3. Y la gran sorpresa o no es el kircherismo. El kircherismo, 36 vetos, ninguna anulación. La escribanía, esto era la escribanía. Cristina Kirchner, 18 vetos, eran por mayoría. Entre ellos, el 82%. Unos pesados, pesados y con costos. Sí, y la ley de glaciares. La ley de glaciares también. Y la ley de glaciares, que fueron temas ambiental y temas jubilaciones que son súper sensibles. ¿Cuánto ruido y reproche interno tuvo? Obediencia partidaria. Bueno, el ambientalismo será importante, pero más importante era la compañera peronista. Sí, y nos quedan dos para analizar los vetos. Mauricio Macri. Sí, Macri. En el caso de Mauricio Macri, ocho vetos. Y en el caso de ninguna anulación por parte del Congreso. Y en el caso de Alberto Fernández, uno. No, y ninguna anulación por parte del Congreso de la Nación. Es decir, desde Dualde a la fecha, el Congreso no dio vuelta, no, digamos... No vetó los vetos. Sí, no vetó los vetos. Bien. Por eso probablemente te pase como a nosotros, que tuviste que ir a buscar, porque tu memoria, tu Google mental no te traía nada. Pero yo tampoco me acordaba de veto de veto. Bueno, porque pasó mucho tiempo. Por ejemplo, quiero presentar a un invitado con una cartita de amor. O no es de amor. Quiero que vea, Rodrigo de Loredo, el comunicado de la Agencia de Presidencia, o de la Oficina de la Presidencia, si lo podemos buscar. Y vamos a convidarle los dos primeros párrafos, que son adorables para todos los diputados. Bueno, te voy dando la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás vos? Bien. Hola, Jessica. ¿Cómo andan? Bueno, finalmente sucedió, aprobaron esta propuesta de modificar la jubilación, ¿sí o no? Sí. Sí, la aprobamos. Bueno, ahí está el comunicado, está llegando por fax el comunicado. Lo que te digo es, si veta, vamos a los bifes, si el gobierno veta eso. Bueno, nos salvó el... No llego ni a ver ahí. Eso que tengo ojos grandes. Ah, bueno. Esta madrugada, tras aumentarse el 80, el salario, diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto promovido con el objetivo de reinsertar al país en la senda de la decadencia. Reincidir en el déficit, espiral inflacionaria, contraer deuda, irresponsable. Si entra en vigencia, destruiría todo el esfuerzo y los logros fiscales de los últimos seis meses. Bien, ¿cuál es tu opinión de, por lo menos, esta parte del comunicado? Bueno, que... A ver, ayer también el presidente hizo un tuit, más fuerte todavía en sus términos, pero decía que bajo ningún punto de vista y de ninguna manera él iba a resignar el norte o el objetivo del equilibrio fiscal. Y nosotros lo compartimos a eso, que haga eso. Incluso compartimos porque es... O te puede gustar más o menos la forma como comunica el presidente, pero lo que dice se oye. Es decir, es eficiente cuando comunica. Y esa contundencia, si da credibilidad y estabilidad futuro de que va a mantenerse en la senda del equilibrio fiscal, me parece muy positivo. Y todas las acciones que nosotros estamos tomando procuran ir en ese camino. Y le hemos dado alternativas distintas y herramientas distintas. Dicho esto, sobre el tema previsional, no es cierto que sea una cuestión que quiebre ningún equilibrio fiscal. Es 0,4 del PBI, dicho por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que tiene un prestigio muy grande, la misma que estipuló que la propuesta del kirchnerismo, totalmente incoherente y contradictoria con lo que hizo en su pasado, porque hay que ordenar un poco las responsabilidades. El peronismo es el responsable principal del apocalipsis previsional, lo podemos explicar. La propuesta K era Disneylandia, era dos puntos del PBI. La propuesta nuestra es de mucha sensatez. 0,4. Devolverle el 8% que se comieron de enero cuando aplicaron un DNU, que yo celebre, otros de mi partido criticaron, porque no es la herramienta más idónea del DNU, pero a mí me parecía que era mejor que la nada. Yo tengo un comportamiento cooperativo con el gobierno. Entonces, esta restitución del 8% que se comió de la inflación de enero es 0,4 del PBI. Gobernar es administrar prioridades, básicamente. Gestionar es eso. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si vos tenés un régimen, para dar un ejemplo, podés abrir y encontrar otros. Si vos tenés un régimen como el de Tierra del Fuego, que es protectivo de empresas, que no ha dado resultado, y que tiene exactamente el mismo costo fiscal, porque ahí no pagan IVA, no pagan ganancias, no pagan aranceles de importación, y se protege a un conjunto de empresas, básicamente tres grandes. De un gobierno que yo también celebro, porque nosotros impedimos en el radicalismo, en diputados, que se rechace el DNU. Eso también es un dato de la realidad. Yo fui, Diego, he sido fuertemente criticado por mi actitud de cooperación. Entonces, si vos tenés esa posibilidad o esta otra posibilidad, ¿cuál escoges? ¿Seguirá haciendo más de lo mismo que es podando en el hilo más delgado con jubilaciones de hambre? Después de que las licuaste tres meses y perdió el poder adquisitivo el jubilado un 40%, ¿preferís seguir ahí o podés optar por otra alternativa? Entonces, no es cierto. Está bien que se exagere. En la exageración del presidente... ¿Sabes lo de la deuda de las cajas con las provincias? ¿Cambia la actualización de IPC y le pone RIPTE? Todo eso. Hay un cambio, más allá del 8%. Lo que vos decís del 8% es el 0,4%. El resto no lo metés en la bolsa. No, el 0,4% es de todo. Lo que decís de RIPTE e inflación, incluso es muy responsable y es anhelando de que efectivamente la Argentina baje inflación, estabilice inflación y Dios quiera que se aplique eso. Porque eso significaría, porque son cosas técnicas y es difícil explicarlas, eso significaría que los salarios van aumentando por encima de la inflación. Si eso pasa, se aplica ese dispositivo. ¿Me explico? Estamos hablando de una Argentina ya en crecimiento. El gobierno, ya dijo, Miley, esto va a no veto, recontra veto. Bien. Supuente que veta... No sé. Pará, déjame esta idea. Supuente que veta el gobierno esto. En el número, si todos votaran como votaron ayer, podrían neutralizar el veto. ¿Vos estarías a favor de neutralizar el veto? Es decir, vos estás a favor y gran parte del radicalismo, te pregunto por lo tuyo, de ir en contra del veto del presidente? No le saco, como quien dice, el culo a la jeringue y te contesto eso. Pero la verdad es que... Te contratamos hoy para eso, para que contestes más. Pero falta tiempo. Yo celebro también, fíjate todas las cosas que pondero al presidente y que generalmente lo critican por esto. Yo celebro también este presidente pragmático, que muchas veces ha dicho una cosa y después, ante la realidad, entiende que vamos a ir por otro lado. Y viene pasando cada dos por tres, digamos. Ahora con la suspensión de los aumentos tarifarios y así podés hacer un raconte de un millón de cosas. Yo espero que eso pase. ¿Vos esperás que recapacite o piense en un alterado? Que recapacite porque hay alternativas, que recapacite porque no quiebre el equilibrio fiscal. Lo dije yo ayer. Esto es serio. ¿Vos podés lograr equilibrio fiscal sin aumentar tarifas? No. El que venga, el kirchnerismo te dice eso. Eso es demagogia. ¿Podés lograr el equilibrio fiscal sin cortar transferencias a las provincias? No. Pero filosóficamente, digo, no sé si... ¿Qué pensás filosóficamente de anular el veto de un presidente? No, filosóficamente pienso que si el Parlamento ya resolvió que esto nos parece justo, que es prudente, que es equilibrado y que ha tenido una mayoría, yo personalmente insistiría porque eso se suceda porque no fue una idea que se nos ocurrió. Pero Rodrigo, Rodrigo, pero te voy a decir más, goza. Política, ¿a vos te parece que el presidente les va a decir sí, señores radicales que votaron con el kirchnerismo, les dejo que me ganen esta tenida política y voy para atrás? Está claro que no es así. Bueno, esperemos. Está, y lo viste al presidente hablando de ustedes y diciéndole de generados fiscales, o sea, no les va a ceder ni un milímetro en la discusión. Fíjate que yo he atravesado ya en estos seis meses muchos improperios del presidente hacia nosotros y eso no ha cambiado para nada nuestra postura de responsabilidad. Yo le aprobé ley bases muy rápidamente, estoy muy preocupado por cómo demora el Senado, le he dicho al gobierno, se lo ha dicho el presidente que tuve la posibilidad de charlar con él, le digo, faltan defensores oficiales de la ley bases. Se instala que yo aprobé ley bases, que el radicalismo aprobó ley bases por algo así como te doy la herramienta no tenés más excusas. No, yo les quiero decir, yo aprobé ley bases porque creo que hay institutos muy positivos para el país. Hidrocarburos, Riggi, lo puedo defender mejor que lo que veo. Bien. ¿No? Pero de verdad que es importante esto que, la definición que diste, que si no hay una modificación, una contrapropuesta o se flexibiliza el gobierno, vos pensás que vos seguirías con la misma posición del voto de anoche. Y es muy sensate, somos muchos los que hemos... Bueno, atención con esta definición. Al punto de que hay diputados que no acompañaron pero se ausentaron, digamos, porque todos saben de la prudencia de esto. Y otro tema que vos me das pie para decirlo, porque es otra gran mentira que yo la quiero... que sea construido o que se malinterpreta. Es muy difícil la posición del radicalismo. Está siendo muy difícil. A mí me preguntan, che, un día son oficialistas, otro día son opositores, te pegan por ser oficialistas, te pegan por ser opositores. Parece incoherente, pero tiene una coherencia muy clara. Nosotros le damos las herramientas, le apoyamos, le ponemos dos límites, educación y previsional y límites responsables. Somos oficialistas del cambio y acá no hay ningún cambio. Acá es hacer lo que vienen haciendo todos los gobiernos. ¿Qué gobierno no arrancó podando ahí abajo? Decime uno, porque también lo hicimos nosotros una autocrítica. No tiene nada que ver con el cambio. La agenda de cambio nosotros la seguimos bregando, reforma laboral es nuestra, volvieron para atrás con las cuestiones de los gremios, por ejemplo, los bloqueos, volvieron para atrás con la obligación de las cuotas sindicales, nosotros insistimos. Volvieron para atrás con esencialidad educativa, nosotros insistimos. ¿Qué pensaba el radicalismo y te tengo que despedir con esto sobre las jubilaciones de privilegio de presidentes, por ejemplo? Es que es nuestro dictamen que se saquen. Bien. Y es más, nosotros le hemos pedido al gobierno que lo anunció que vuelva a traer la eliminación de las jubilaciones de privilegio de todos los jueces y de todos los diplomáticos. Un juez te cobra el 82% móvil. Parece bien en una teoría. ¿Cuánto cobra un jubilado promedio de la verde del activo? No, por supuesto. El 50%. Sí. ¿Cuánto cobra un diplomático el 85% móvil? ¿Cuántos años aporta? A veces en 15 años. Bien. ¿Por qué no arrancamos? ¿Por qué no vamos por ahí? ¿Por qué fuimos allá abajo a jubilaciones de hambre de 200 lucas? Correcto. Si era una pelea contra la casta. Gracias por las definiciones, está clara la posición y qué posición tendrían, al menos por ahora. Muchas gracias realmente. Gracias Diego, gracias chicos. Bueno, ¿cómo es esto del león? Fueron ratatouille, amables ratitas, simpáticas, queribles, que iban a cocinar para nosotros. Eso es cuando se llevaba bien Millet o había reconstruido la relación. Ahora, rata, escalafón raso, rata. Así lo ve Andy Olivera, dale. Mirá, y aquí, todo lo que toca a la luz va a tener mi veto. Guau, ¿vas a vetar al Congreso? Y si tocan el equilibrio fiscal, me van a decir casela. ¿Por qué? Porque me voy a convertir en el veto. Lo que pasa es que esas ratas miserables no quieren abandonar sus privilegios. Pero a ver, mirá las aves, ya vuelan en forma de B corta, digamos, como la economía. y a esos degenerados fiscales los vamos a dejar sin sus cajas. De eso vamos a estar más asegurados que los brokers de Alberto. Ahí está. Y todo a partir de el tweet de esta mañana, de las nueve y pico de la mañana, de Millet. Bueno, vamos a hacer una pausa y mucho más tenemos. Dale, los clics y más, dale. El momento de Pablo de León y los clics políticos, vamos. Venga, venga, señor director, hoy tengo dos clics políticos, pero que son una manteca. Primer clic, señor director, vamos. Ahí está, Luis Toto Caputo, sí, el presidente Millet. Hoy estuvieron los dos en un foro. Salió todo lo que dijo el presidente, pero no lo que dijo primero Luis Toto Caputo. Veamos una partecita y fijaos. Bueno, y dijo, no saben si nos quedamos nos quedamos hasta Semana Santa y ahora por ahí nos quedamos ocho años. Le está pegando a Pepe Alvistu, recuerdan, en cuero, en la reposera, en la playa, diciendo al gobierno, le dicen Semana Santa, porque no se sabe si cae en marzo o abril, ese chiste, bueno, ojo con ese chiste, quedó para la inmortalidad, puede salir muy mal, una broma de eso. Pero es un Toto Caputo en modo electoral. Y al rato, después de decir esto, por ahí nos quedamos ocho años, también lo dijo el presidente, veamos. Miren, yo puedo llegar a estar cuatro años o puedo estar ocho años si todo sale muy bien, pero, ¿saben qué? Después, ¿qué hago? Una vez que termino con esto, voy a tener que salir a laburar. Entonces, es interesante porque, como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Bueno, así nomás lo dijo y esta frase del presidente nos da pie para el segundo clic, señor director. Vamos, 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 hoy es la fiesta del trabajo unida por el amor ¿Quién es el de la izquierda? Miguel Ángel Pichetto y Hugo del Carril cantando la canción del día del trabajo Castor ahí está como loco sabiendo que es la voz varonil de Hugo del Carril y habló Pichetti cuando habla Pichetto un diputado nunca pasa desapercibido, veamos. Esto determina la jubilación o pensión de los presidentes se limita, se prohíbe que los presidentes de acá en masa a partir de la sanción de esta ley no tengan ningún beneficio por parte del Estado. El que diseñó esto, el que pensó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa y piensa que el presidente cuando termina su mandato tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica, eso es lo que piensa en su cabeza estúpida. Bueno, ¿aún no buscaste laburo por el diario vos? Sí, pero si yo querés que te cuente un día ponga música triste y le voy a contar. Yo sí, por eso te pregunto. Pero por supuesto, cuando iba a la puerta de las radios con un CD para buscar mi demo y otro día les pido música triste y les cuento mi triste historia. Pero algunos te atendían cuando ibas a las radios porque la hubo. Sí, finalmente alguien me atendía. Bien. Veo muy preocupado a Damián Dipache. Damián Dipache, jubilados y media sanción versus el gobierno. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno, primero, ¿de dónde arrancamos con esto? Porque suponete que la jubilación fuese un trago. Sí. Tiene música, yo pienso que Dipache merece su música propia. Después, pongan cualquier música, pongan cualquier pista que... Vamos. Pero suponete que fuese un trago. La verdad que los últimos dos tragos fueron malos. ¿Qué pasa? Con la gestión de Cambiemos era una jubilación Fernet, 70%, inflación, 30% salario. Muy bien. Con la jubilación Alberto era una jubilación aperitivo. Tenía 50% de recaudación de ANSES y 50% variación salarial. Muy bien. Con lo que propone mi ley... Todo de memoria, no está leyendo nada. Lo que propone mi ley sería una jubilación de un trago de mismo sabor porque lo que te propone es variación de precios constantes de acá a más. Es decir, tu jubilación siempre va a ser ajustada por inflación, por lo cual siempre va a ser constante. Yo, esto es lo que sospecho yo, que lo que el presidente sostiene es que la oposición en un momento donde está intentando ajuste fiscal quiere una barra de tragos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando vos vas al Congreso de la Nación y decís, che, mirá, necesito que me apruebes el paquete fiscal que es 0,47% del producto y recién lo escuchó a Delodero, ¿cuánto es esto? 0,46%. Sí, ahí estoy viendo unos tuits de Fausto Spotorno que dicen que es igual. Sí. Entonces, efectivamente, te estarías sacando lo que todavía no te dieron. O sea, que en la barra te estás cobrando a cuenta de lo que todavía no sancionaste. Se entiende, ¿no? Sí, lo que yo estoy asombrado es que vos hiciste cuatro remates humorísticos con cuatro ejemplos sin leer nada y todo de memoria y lo pudiste hacer. Bueno, de acá al estandar. ¿Te puedo representar y vamos de gira por los pueblos? Sin problema. ¿Podemos hacer eso? Pero pará, sin nada, sin leer. Había placas y ya le hizo, vamos sin placas. No hay placa. No hay placa. Muy bien. Tiempo estirado. Bien. Y yo sé que... Esperá, esperá. Un punto para cerrar el tema de jubilaciones. Creo que al corto plazo vamos a ir por precios constantes. Me parece que a mediano plazo hay que tratar la jubilación como se puede recomponer y después tenemos que hablar del largo plazo. Tengo 46 años, siento que yo no voy a cobrar mi jubilación y siento que efectivamente el sistema de sostenibilidad de sustentabilidad de ANSES está quebrado. Esos tres debates... No, no es que los sentís, está quebrado. Está quebrado. Es el anteúltimo del mundo medido por la consultora Mercer antes de Tailandia. Creo que esos tres debates se posponen y siempre, siempre vemos la barra de trago del día. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Gracias. Bueno, es el momento de decir simplemente... ¡Halo! Otra vez porque no lo escuché. Hola. ¡Halo! Soy Facundo Manes. Hola. ¡Halo! Soy Facundo Manes. Admiro el cerebro de Dipache. Me parece que ahora lo que se viene es la jubilación trago semen de pitufo, ¿no? ¡Oh! Pero bueno, estoy acá para recomponer los saberes jubilatorios. Vos quizás joven mileísta del otro lado de un teclado y un monitor me insultes lleno de odio de ultraderecha pero estate bien seguro que a tu abuela lo de anoche le encantó. Hola, soy Facundo Manes y tu abuelita me ama. Este Facundo. Me tira el bombachón como a Sandro cuando cantaba en el ópera en el Gran Rex Hola, soy Facundo Manes y amo profundamente a financiar el Estado siempre que sea por una causa noble porque los jubilados se lo merecen hoy porque mañana no sabemos. Necesitan la plata hoy y no queremos líderes extravagantes queremos serenidad y diálogo. Ese fue el mensaje de las urnas sin duda. Hola, soy Facundo Manes y me gusta interpretar el mandato popular a mi manera porque a diferencia de aquellos shows del gitano la democracia no se construye con solo una voz hay que ser coral. Te voy a proponer un ejemplo, Diego. Por favor. Eso sí. Me empoderó de Ipache ahora con esto de los de los remates humorísticos de vender humo. Uno dice Rosa Rosa otro allá atrás dice tan maravillosa y otro contesta como Blanca Diosa y el último como Flor Hermosa y así todos nos llevamos un pedacito de la canción. Un pétalo. Lo mismo que hay que hacer con el presupuesto nacional y guay con vetar una ley en favor de nuestros abuelos presidente. Guay con meterle la mano en el bolsillo a nuestros viejos y además guay porque hay dos tercios y esos dos tercios que hoy votan a favor de los jubilados pueden votar a favor de un juicio político. Guay. Espero que no te animes a cruzar ese límite moral porque ahí sí que el pueblo te va a repudiar. No, 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 no. No, es el cerebro republicano. El cerebro un nuevo libro de Facundo Manes el cerebro destituyente. Es solo un chiste y ni siquiera... Te saqué del closet mi leísta, eh. Yo creo que sin dudas el año que viene el año que viene la UCR va a romper las urnas de de luego. Se van a cansar de sacar boletas rojas y blancas de de luego. Basta de gastar dinero en videos de Luis Petri en portaaviones. Basta de troll center. Basta de comprarle cigarrillos a Caputito. Basta, por favor. Basta el alquiler de Lunapark. Con esa plata tenemos que subir las jubilaciones. Ya sé que no alcanza pero no hay nada más lindo que la demagogia. Si lo sabrá mi ley que también vendía humo con recortar choferes y asesores. Y mirá, Diego, la UCR tiene un arma secreta para financiar el déficit y son las pistolitas lanzabilletes de Martín Tetás. Es cierto. No olvidemos... Con ellas vamos a poder financiar la uva, el aumento a los jubilados y también bajar las tarifas. Hola, soy Facundo Manes y extraño la emisión monetaria. Hola, soy Facundo Manes. Les dejo un cariño grande y jódanse por votar un desquiciado. Esa es la emisión monetaria porque se van sumando. ¿Por qué no hacen la marcha con carrozas por Avenida de Mayo? Es así. Es una marcha por la racionalidad. Es así. Juntaríamos pocas personas porque hay pocas personas racionales como yo en el país. Y una es Facundo Manes. Ahí está. Hola, fui Facundo Manes y esta fue mi participación. Gracias. Hasta pronto, Diego. Hasta pronto. Lo recibimos siempre. Vamos a hacer una breve tanda y ya estaremos charlando con Johnny. Dale. ¿Cómo le va? Estoy viendo ahí el tuit. Ese fue parte del tuit, ¿no? Del león contra las ratitas. Este es el león cuidando la caja. Sí, claro. Es el famoso león que está muteando Milley con la motosierra, ¿no? Ni se te ocurra tocarme la caja, dice Milley. Igual te cuento algo. El presidente ya sabe que esto va a ser ley, ¿eh? No sé si dentro de dos semanas, de tres semanas, lo da absolutamente por confirmado. y por vetado probablemente. Sí, por recontra vetado. Bueno, pero la novedad es que puedan insistir si tienen el número de dos tercios en el Congreso y anular el veto. Yo jugaba un poco con las palabras es vetar el veto. Vetar el veto. Lo escuchaba el falso manes jugando también con los dos tercios, ¿no? Cuidado con esos juegos de los dos tercios porque... Y sí, aparecen las fantasías, ¿viste? Ah, mira, se consiguió dos tercios para tal cosa, se pueden conseguir dos tercios para otra cosa. Yo creo que nadie iría tan lejos en este momento de la democracia argentina. Era una joda y quedó, Milley, ¿eh? ¿Eh? Era una joda y quedó, Milley. ¿Qué te quiero decir? Las cosas en Argentina empiezan siendo un chiste y después no son un chiste. ¿Qué sé yo? Yo lo que te digo es que en el Senado elijo no creer en esa. No, no, no. Yo pienso que no, eso no. Yo quiero no creer. Estoy totalmente alineado con lo que decís vos. No quiero eso. Eso es una porquería golpista. Pero está en la cabeza alguno decir ah, mira, si logramos dos tercios le revertimos el veto tal vez tenemos dos tercios para otra cosa, ¿no? También, perdón, no sé cuántos antecedentes hay de un Congreso que ante un veto presidencial... No, no, nunca, nunca. ¿De revertir un veto? Yo no recuerdo. No sé vos, Diego. Perdónenme, no voy a tener los números exactos pero acá Jessica Bossi hizo todo un repaso. Usted está bien que no se acuerden yo tampoco me acordaba y en sus casas nadie lo va a recordar porque no ocurre les diría post-Dualde de la Rúa fueron los últimos. Ya Néstor y Cristina no tuvieron no les dieron vuelta a veto. Pero hubo varios episodios en el Menem. Menem tuvo 30 insistencias de ley que había vetado de un montón más que vetó 30 al Congreso le dobló el brazo lo mismo Dualde pero Néstor y Cristina no y el tiempo contemporáneo político no. Mira, yo acá tengo esto bueno, vos te acordás Cristina vetando el 82% móvil esta es la tapa de Página 12 he vetado he vetado la ley de quiebra también tenemos la tapa de Clarín Cristina apuró el veto del 82% móvil esto seguramente es lo que va a pasar si se aprueba en el Senado te repito tengo los números 52 votos tiene hoy el Senado para aprobar esto falta, ¿eh? falta puede ser la semana que viene la otra, la otra 33 senadores K 13 radicales 3 de Unidad Federal Espino, Lacué y Dervigo 2 de Misiones y una Crexel de Neuquén esta cuenta ya la hizo el gobierno esos son los dos tercios esos son los dos tercios Johnny para insistir yo quiero yo quiero además digamos contarles algo que tal vez ya sepan fíjense cómo estaba la ley de bases cocinándose en el horno se suponía que iba a volver a diputado que iba a haber un tratamiento benévolo que volvía como que el gobierno estaba negociando francos se convertía en héroe salía la ley y en el medio queda conectada la negociación a toda esta ley jubilatoria que es súper sensible me parece que dificulta la existencia o la y tiene en paralelo mostremos el comunicado oficial de la oficina del presidente hay dos cosas fuertes primero bueno dice que mi ley renuncia a la jubilación de privilegio como diciendo bueno no dejaron que la desmonte me bajo yo solito ahí está presenta el presidente ante la ANSES su decisión de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio pero lo más duro es lo otro si podemos mostrar contra Máximo Kirchner dice esta administración lamenta que diputados bien intencionados participaran de la trampa legislativa de Máximo Kirchner une al radicalismo con Máximo Kirchner y empieza a haber algún tipo de respuesta cerca de Máximo Kirchner sobre esto me parece que aprovechando esa estrategia también porque dice no no el presidente tiene una visión distorsionada de lo que pasa con eso no hubo ninguna trampa hubo un trabajo mancomunado de los bloques y de Loredo decía no yo no los conozco los kirchneristas claro yo igual lo que digo es nunca iban a contar con el kirchnerismo ni con gran parte del peronismo ni con la izquierda esos afuera el tema es que no se les empioje alguna negociación con el radicalismo porque aunque no les guste necesitan esos votos dos cosas Diego hablaban de más allá del fantasma de estos dos tercios que se pueden generar hay dos cosas que no necesitan esos dos tercios y que están a la vuelta de la esquina una por supuesto la ley base vos lo marcabas en Senado y otra el DNU del que no se olvidamos pero diputados está a una convocatoria de tratarlo y en Senado está el dictamen de minoría de la ley base que hizo Martín Lutó que incluyó los temas que se votaron el tema el gobierno tiene que definir el gobierno tiene que definir para mí después de los tweets después de todas las imágenes y todas esas cosas de las ratas y los degenerados fiscales si vuelve la política si Franco le dice bueno dale salí a jugar negocié con los gobernadores arreglá como arreglaste con Tucumán con Salta o sea política yo no estoy diciendo nada por abajo que hagan política esta es una decisión que tiene que tomar mi ley en las próximas horas una cosa lo de los diputados primero se votaron el aumento del 80% pasó de largo nadie habló hoy de eso bueno 80% y después mantuvieron las jubilaciones de privilegio para adelante ya sé que es para adelante porque para atrás son derechos adquiridos podemos ver ese momento que pasó vergonzosamente de largo en los análisis políticos de hoy cuando se juntan el kirchnerismo Carolina Píparo Oscar Sago del MID más todos los diputados de la coalición como se llama coalición hacemos Atalia de la Sota Mónica Fein Nicolás Mazot Pichetto Randazos Tolvizzer tenemos ese momento mirá 109 votos afirmativos 111 negativos y 15 abstenciones no pará ahora falta ahora resultado negativo para el artículo 11 111 es el artículo y ahí le mantuvieron las jubilaciones de privilegio para adelante y me dice bueno yo me bajo acá con el tema de todas maneras con el tema del veto y la cuestión fiscal para mí va a haber un dilema adicional es el famoso impuesto al tabaco el impuesto al tabaco lo dice el radicalismo tiene el mismo la misma recaudación que el costo fiscal que tiene esta ley o este ajuste sobre los jubilados o sea representa el mismo en términos de PBI exactamente si dejás el impuesto al tabaco y le das esto a los jubilados o tierra del fuego algunos dicen tierra del fuego saca derechos adquiridos derechos adquiridos hay otra cosa más el juego los derechos de Niki el juego el juego los juegos el juego es un problema para el gobierno porque el gobierno tendría que haber si hubiera podido sacar la ley de bases acelerar eso metía un gol importante antes de los 6 meses ahora como este proyecto de ley o estos proyectos de ley de la fórmula jubilatoria avanzaron que ojo es real que están perdiendo los jubilados y eso hay que atender desde el punto de vista estratégico del gobierno le está complicando las cosas y otra vez se vuelve a tensar ojo con esta cuestión es cierto Diego que hoy Mirey compartió sus imágenes de inteligencia artificial habituales pero no eligió la palabra ratas cuando habló de los diputados dijo de generados fiscales pero había ratitas en el dibujo no hay ratas pero había ratitas pero no le hemos que ver además en un momento habló de me tengo que controlar dijo el presidente respecto a algunos temas y Franco le dice no le digas ratas no le digas tratalos bien te puedo mostrar lo último tengo 278 diputados acá la producción está en su mejor momento hay una minoría creo que es el mini congreso el estudio tiene hay diputados de todos los colores está el presidente del senado armamos un lío lo último de la novela Petovelo te parece y te dejo tranquilo vamos que le dijo Petovelo a Milley en las últimas horas yo no sé si creo que hasta la producción recreó algo ah mira por ahora me quedo viste que ayer te dije guarda cuidado igual me gustaría agarrar la oficina anticorrupción pero perdón hay brazos suficientes porque Petovelo ya tiene salud trabaja no 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 cambiar Diego se va de capital humano a la oficina anticorrupción no pero no se va y ahí viene y le dice no no te vas de ninguna manera hay una condición técnica igual hay que ser abogada vos te quedas sos el símbolo de la lucha contra la lucha Laura Alonso no era abogada era politóloga Laura Alonso tenés razón y hubo una discusión pero escuchá esta frase ahí si te vas sería un golpe de uri esa es la frase y sí necesito que los otros ministros me respalden bueno pero a quien le reclamamos atención con eso a quien a quien se refiere que los otros ministros la respalden a que ministro son 6 7 no te vas a ir de acá hasta que no cante yo ni quien no no yo no sé los otros que se yo los otros son los otros Karina la respalda ah vos decís que viene por el lado de Karina el poder son 3 personas chicos Javier, Karina y Santiago Caputo nada más ok y vos decís que ni Santiago Caputo ni Karina Milei la respaldan es por ahí el problema no sé me estoy enterando en este momento a mí me parece que sí yo creo que la respaldó el presidente ¿qué más necesita? el respaldo no es oral digamos no es una una cosa de la boca para afuera de denunciación cuando en esa mesa de 3 incluso si hubiera diferencias no tienen ningún margen para que se vaya a Petovelo ahora estratégicamente sería muy malo para el gobierno no va a pasar en esa mesa de 3 dicen va a la oficina anticorrupción ponele y ¿qué haces en Capital Humano? ¿y a investigar a qué? ¿a de la torre? ¿y qué haces? ¿tenés que llamar a otro ministro que tenga el mega recontra ministerio? se podría reconstruir se modifica la ley de ministerios hay un ministerio de trabajo no, no venimos de una frase es la mejor ministro de la historia de la historia el presidente mira, hoy también lo vemos muy breve te parece en el Latam Economic Forum la recontra bancó de vuelta mira estamos viendo una enorme tarea que hizo la ministra Petovelo a ver acabamos de hacer un tremendo ajuste y solamente tenemos reclamo del plano social a los gerentes de la pobreza ¿qué creían? que era gratis es decir obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar obvio que es lo que están viendo y la están operando a ella y por ende al gobierno de todos lados la están operando a ella y por ende al gobierno y por ende a mí lo que está diciendo también es un mensaje interno la pera a ella me está operando es lo mismo que sea Macri Macri decía le pegan a Marcos Peña para no pegarme a mí yo lo veo parecido con otra son cosas que me acuerdo eso siempre pasa gente que no se le animaba a pegar la Macri le pegaba a Marcos Peña el tema es la interna si hay fuego amigo si hay desde adentro es muy serio ese es el tema pero ella siente que hay fuego amigo si porque no hay tenés el boliche con mucha gente tengo el boliche con mucha gente yo te voy a dejar toma agarra el león guarda con la motosierra que está filosa no no nos vemos mañana arrancamos vamos 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 ¡Suscríbete!